Más del 90% de los pacientes de cáncer de mama padecen otras enfermedades crónicas y estas otras enfermedades en muchas ocasiones pasan más desapercibidas, sin embargo tienen un papel fundamental o pueden tenerlo en el desarrollo del cáncer, en la respuesta a terapia y en la calidad de vida de esos pacientes una vez pasado y acabado el proceso de tratamiento. Aquí en el BSC estudiamos por qué ciertas enfermedades tienden a ocurrir en los mismos pacientes que son las denominadas comorbilidades y cuáles son las bases moleculares con el objetivo de entender mejor estas enfermedades y poder desarrollar en el futuro terapias más efectivas y personalizadas. En el caso concreto del cáncer de mama lo que hemos hecho ha sido utilizar grandes cantidades de datos moleculares públicos de muchísimas enfermedades y desarrollar un método computacional que nos permite relacionar las diferentes enfermedades entre ellas el cáncer de mama con todo el resto de enfermedades y además implementar un enfoque personalizado que nos permite estratificar, cambiar el foco de enfermedades completas a subgrupos de pacientes más parecidos entre sí y ver cuáles son las relaciones del cáncer de mama y sus subgrupos de pacientes con el resto de las enfermedades. Que dos enfermedades tiendan a ocurrir más de lo esperado por azar no siempre pero puede indicar y a menudo indica que comparten base y que por lo tanto entendiendo una quizá podemos entender mejor la otra. A veces tratamientos por ejemplo de una enfermedad puede valorarse si podrían ser efectivos en el tratamiento de otra o puede descubrir nuevas formas en las cuales la enfermedad puede ser tratada. Tenemos grandes cantidades de datos de genómica, toda la tecnología de single cell, todas las tecnologías de imagen, todos los medical records que vamos recogiendo, ser capaz de combinar toda esa información tanto para predecir mejor el discurso del cáncer, predecir posibles tratamientos y también mejorar los diagnósticos. Al estar hablando de grandes cantidades de datos muy complejos que a su vez hace falta integrar, no hay otro remedio que utilizar técnicas de supercomputación, en muchos casos unidas a herramientas de modelado o herramientas de inteligencia artificial.